Abuela, 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 quiero tu amor Abuela, 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 quiero tu amor ¿Qué pasa? Baila conmigo, cha, cha, cha Estoy loca por esta vida ya, ya, ya Loca, 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 me muero mi amor Si no estás conmigo loca, loca, loca Me muero y no puedo, ya, ya Oleo, 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 oh na-na-na Oleo, 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 oh na-na-na Oleo, 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 oh na-na-na Oleo, oleo, oleo Abuela, 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 abuela Quiero tu amor Abuela, 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 abuela Quiero tu amor Abuela, 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 abuela Quiero tu amor Abuela, 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 abuela Quiero tu amor ¿Qué pasa? Siente el ritmo, cha, cha, cha Mil besos por esta boca, cha, cha, cha Mío, 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 yo quiero estar contigo Amor, te digo mío, 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 contigo todo el día Ya, ya, ya Abuela, 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 quiero tu amor Abuela, 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 quiero tu amor Abuela, 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 quiero tu amor Abuela, 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 quiero tu amor Ole, 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 oh na 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 Abuela, 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 quiero tu amor Amén, estamos en la palestra comunale de Aragón. Estamos de nuevo aquí con la vaca nube dance y la lady mary dance que nos ha llegado a dar un recente. Estamos prontos a mostrarles el tutorial de este bellísimo ballo que se llama Auella Auella, pero, como decir, si te gusta el ballo, o si te gusta el ballo, te encuentras el tuyo musical en nuestro sitio. Entra y se no te es escrito te escribí, así la cariché gratuitamente con un saludo aquí. Que diría que nos vamos al tutorial y te mandamos un beso de Aragón. ¡Chao! 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 ¡Ecoci! ¡Auella Auella! Ce l'abbiamo fatta, lo podemos brillar. Mettiamoci le spalle, respiramos subito. I... 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 I passi. Le sembranze. Vieni conmigo. Allora... Prima sequenza. 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, encrocio e cha-cha-cha. 1, 2, 3, 4, 5, encrocio e cha-cha-cha. Esta es la primera sequencia. La segunda sequencia, atén al giro, ¿eh? Si gira verso la vostra destra, y es, destra, punto, sinistra, punto, entrando verso il vostro fronte, da qui cha-cha-cha quattro volte, 7, 8. Cha-cha-cha. Si ritorna verso la vostra sinistra, sempre sinistra, punto, destra, punto, 7, 8, sinistra, punto, destra, punto, quattro volte con la sinistra, 5, 6, 7, si ritorna, 1, 2, 1, 5, 6, 7, ancora, 1, 2, 2, 5, 6, 7, 8. Ok. Terza sequencia effettivamente parte da qui, ok? Come se poi foste di spada come voi. Quindi ci giriamo e parte dalla terza sequencia. 1, 2, cha-cha-cha, 5, 6, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, ancora. Tcha tcha gira, tcha tcha gira, gip, se, Se, A. Tcha tcha gira, tcha tcha gira, gip, se, Contebo. Tcha tcha gira, tcha tcha gira, gip, se, Se. 8 y ahora mismo. El ballo finice aquí. Puedes prepararlo si trabico a Ue a Ue a Ue. Gracias Raimondo, gracias Sandro, Borgeno, gode a Francisco. El levanto. A la vez se va a dar la mano. A la vez se va a dar la mano. ¡Gracias! Abuela, 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 quiero tu amor